El día de hoy ya se quedaron prácticamente solo los niños. Se les entregaron 12 playeras a las niñas, se entregaron 10 pares de zapatos de niñas, se entregaron 10 pares de zapatos de niños y se van a entregar 12 playeritas. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Aquí están los de los niños. Bueno, entonces vamos a ver qué niños, pero yo quiero que todos se sienten, siéntese a los niños, siéntese a los niños, por favor, sienten. Sienten, sí, sienten, porque allá, ahí está. Sienten. Yo los voy a llamar, no se van a pedir corriendo porque se pueden golpear, yo lo menos que quiero es que se puedan hacer un chispote aquí en la cabeza. Yo voy a dar esta playera y vamos a ver a quién le puede quedar. Esta playera, yo voy a verla a Benito. Bueno, ponete, pero ¿cómo te llamas? Yo creo que llegas a tu cámara. ¿Y a tu nombre, Benito? Juan Omar, Bravo Vargas. Ajá. ¿Y qué te haces por tu playera? Gracias. Gracias. Ponete la vez. Ya después se va a traer otros pares de zapatos y todo, pero a la próxima vez vamos a hacerlo más ordenado para que no se pierda tanto desorden. ¿Quieres, mi amor? Gracias, proyecto Padrino de Cines. Gracias, proyecto Padrino. Gracias, proyecto Padrino de Cines. ¿Ves, por favor, o no? Va, va, va. Va, dice. Está lindo. Esta vez, cabrida. Ay, de verdad. De Capitán América, ¿ves? Pues llame a ver, Nede. Gracias. Tu nombre es Nelson Acami. Nelson Antonio. A los niños que ya se les dio, ya se pueden retirar, por favor. Así dejamos. Esta para ti. Los niños que ya se les dio, ya se les dio zapatos. Se llevó zapatos. Entonces, ¿qué haces aquí? Ay, no. Mira pues, los que ya se les dio zapatos ya no. Yo no lo que... A él también me le dio, ¿verdad? A él no. 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 Permítame, señor. Permítame. ¿A vos no te ha andado? No. Vení, ven. Sí, yo me recuerdo contigo. No, no, no. Es que tantos niños no me recuerdo yo. Ahí está, doña, que me apoya ahí. Ah, sí, ahí está. No se esconda, doña. Yo les pego el ojo aquí. ¿Qué hay que decir por tu playerita? Gracias por ahí tu padrino. Por todo lo que han hecho por los niños. Por los padres, mis padres. Muy bien. ¿Quién se burló de él? A ellos no se les va a dar porque ustedes no dicen nada. A todos. Venimos, ¿no? Sí, rápido. ¿Otra playera? Me gustaban mucho las palabras de él. Por favor, no se rían del niño. Esa es mala educación. Esa es mala educación le dice de alguien cuando está hablando. Por favor, no se rían del niño. Gracias a que ella les bendiga y que les siga ayudando en todo lo que han hecho. Gracias. Un aplauso. Nosotros desde pequeños tenemos que aprender a respetar. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos, nosotros venimos y hay una persona que está hablando y nosotros nos burlamos de ella, es mala educación. Sí. Y eso le queda al muchacho aquel que está en la ventana. Muchacho de la ventana. El muchacho que está en la ventana. ¿Había algunos niños de los hermanos que se los cae? Sí. Aquí hay una, ¿eh? Venite, vos. Por donde te venden. Ahí dijo uno. Qué grande está. ¿Cuántos años tenemos? 15. 15. Vamos. ¿Qué? Quiero que le celebre a 15 años. Vestido cruzado, ¿qué eres? ¿Qué tienes que decir para tu proyera? Ay, cabalito le queda. Gracias por el proyecto padrino. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por lo que han hecho por los niños. A mí me gusta. Gracias y que Dios los bendiga. Muy bien. Bueno, esta le puede quedar a... Mi amor, permiso. Mente para acá. Gracias. Hoy trajimos playaditas. Trajimos de todo. Ay, cabalito. Gracias por su playera y gracias por su padre y que ellos los bendigan. Eso. Muy bien. Bueno, este es que para ti que quedarte estás aquí vos. Estás quedando. ¿Sí, mira, llega ahí, Shadia? Sí. Ahí le llaman zapatos. ¿Dónde era mí, no? No. Fue el hermano. Ah, fue el hermano. Es que todos se parecen. Sí. Es que él abrió cabeza, Shadia. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Qué tienes que decir también por tu papito? Ya le puedo decir tu papito. Yo le dio la bendiga a todos. Gracias. Ah, tiene que tratarte también, bebé. Ay, parecito. Póntalo, bebé. Muy grande. ¿Por el calor? Sí. Yo que quiero más grande, ya no hay para mí. Yo que quiero más grande, ya no hay para mí. Ahí está, mira. ¿Qué tienes que decir ahí al proyecto para él? ¿Voy a ver, nene? Mírame. ¿Qué tiene que decir usted? Gracias a Dios los bendiga y que los siga guardando y que les dé más salud a los que nos mandaron estas camisas. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel. Ay, qué chula. Esta me la voy a llevar yo. ¿Te puedo esponja? Sí. ¿Puedes estar tú? Sí. Siéntese, siéntese, siéntese. Eso, eh. Ahí está el cabal. ¿Cabal o no? ¿Cómo te llamas? Un cabal. Un cabal. ¿Qué te ves que decir por tu playera? Gracias. ¿No te tocó nada? No. ¿Pero a usted ya le tocó a sus hijos? A mis hijos son ellos. ¿Y él qué? ¿No es su hijo? Él es mi sobrino. Ah. ¿Es como se parece? Sí. Ajá. No, es que mire, pues aquí tratamos de darle a los que no les andamos. Los veas no salen de su casa. Dicho, la de la tierra no tienen nada más. Ahí ya no salen para acá. Sí, va. ¿Valece? Ya no salen. Hasta ahorita le saqué yo. ¿Esta ve? ¿Quieres ver, nene? Es de los Avengers, mira. Ahí está Colt, el Capitán América. Ahí está ve? Una foto ahí. ¿La hace, sí ve? Esa le quedaba a él. Qué bonito. ¿Cuál? Esa ve. Muy grande. A él así le gustan las camisas. Sí, pero esa le queda para el otro niño. Al del grande. A él le queda, ve. Y a la pequeña decen a él. Pues ya está ve. A él le gustó. Kikín. ¿Quién es? Kike. Kike. ¿Cuántos años tenés Kike? 12. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Cuántos tres por tres? 6. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Se confundió para que se vaya. 3 por 3, 6. Esa la quita le queda al niñito. Este. Veníse para acá. ¿Y él dijo de qué es? Él es de mi cuñado. Puchico, usted trae todos los... Todos los antigos, sobrinos, cuñados para la cara. Vamos, vamos, póngase usted. Ya que está ahí, se miguelo. Ya que está ahí. ¡Ah! Se tiró los ojos. Semana. Tráelo, mamá, tráelo. Ahí está, ve. Ay, cabal, le quedó. Le quedó cabal, va. Sí. ¿Qué tiene que decir usted? Aprovechando que está aquí usted. Bueno, gracias por las camisitas, los zapatillos de los niños. Les agradezco mucho porque, gracias a Dios, no habían recibido nada, pero por ustedes recibieron, mamá. Gracias y bendiciones, y que los siga bendiciendo más Dios, para que salgan más Dios. ¿Cómo no te han hablado? Sí. ¿Cómo no te han hablado? ¿Cómo se llama él? Él. ¿El niño? ¿Cómo se llama él mucho? Ay, está en la vida, ¿cómo se llama? Seba, se va a hacer las hermanas. Ah, pero Sebastián se llama. ¿Cómo se llama Sebastián? Mario, en la blanca. Mario, en la blanca. ¿Vale? Se ve mejor se fue. Bueno, ¿qué tienes que decir ahí? Gracias, papá, esto para irnos te dará bendiga a usted. Esa, hágale, ven, a los chicas. ¿A él le quiere esa ahí? ¿A vos te quiere esa playera? Ah, no. ¿Quién más recibió camisa? A ver, papi. ¿Cómo que es el ágele? Ay, mamá, ¿cómo me va a hacer? ¿Quién le queda? Ven, ¿qué? Por lo que no le va a hacer la tinta. Ay, no. No, 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 porque yo también soy timbong. Yo me pongo mis playeras. Que me quede su cara. Hay que tirar pinta. Así es, yo me pongo corta. Y la gran pancha. En serio, miren. Ya, por eso es así. Así es la moda aquí en la playa. Señala pancha. Ya hay mucho calor. ¿Quién dijo que no le quedaba? ¿Quién dice que no? ¿Por qué va a ver, nene? Ay, ya se fue. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Wichito. Wichito. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que vinieron en esta mañana. ¿Cómo se llama? Ya se pueden ir para sus casitas. Ustedes solo van a hacer un video acá. Voy a terminar de agradecer a todos los... ¿Cómo se llama? Muchas gracias a todos. Ahí van todos los niños, va para su casa, ve. Ahí van todos los niños. Se acabó la bulla, se acabó la bulla. Se acabó. ¿No apuntes, Miguel? Una pregunta. ¿Qué va a pasar ya? ¿Despecito? ¿Despecito? Ajá. ¿No la bulla? ¿O qué? ¿No suerma, pues? Bueno, entonces, ya dejó todo el huirazal. Mañana, día de mañana, van a venir a apuntar, porque la verdad que quiere ganas con los niños, trabajar con los niños. Lo único que tratamos nosotros es hacer lo mejor posible, va. Se entregaron 20 pares de zapatos y 44 playeras, 12 de niña y 12 de niño. Entonces, ya esto yo voy a hacer el costo total de los zapatos. Yo les voy a decir cuánto se gastó, ¿verdad? Voy a decir los nombres que nos han apoyado, ¿verdad? Porque esto... Hay personas que nos dicen, así como nos dicen, mira, para el proyecto padrino, mira, para el proyecto padrino. Entonces, yo lo estoy metiendo todo acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer cuentas de las personas que nos apoyan una vez cada 15 días, va. Va. Yo digo, mira, esas personas nos apoyaron para el proyecto padrino. Le doy los nombres de todo, va. Y ya saben que esto es para esto, va. Sí, cuesta un poquito con los niños. Cuesta. Porque hay que tener, papito, sentate, papito, no llores, papito, esto. Pero, eh, eh, todos modos, eh, por eso está trabajando uno para, para tener paciencia. A los niños, todo, yo sé que todos los niños que vinieron hubiesen querido sus zapatos, va. Se van a traer más, lo único que por la moto nosotros no nos podemos exceder del peso, va. Porque no podemos traer 50 pares de zapatos y cómo los vamos a traer. Hoy nos costó traer los 20 pares, la otra vez nos costó traer los otros, eh, a los otros pares de zapatos, ¿verdad? Hoy le doy gracias, muchas gracias a Yuli. Hoy no está doña Francia porque está haciendo otras cosas con Roma. Pero a Yuli nos apoyó bastante el día de hoy. Y el día de mañana, eh, se va a traer, se van a venir los demás niños, se van a apuntar para por lo menos, eh, tratar de, de apoyar a toda la, a toda la comunidad con sus zapatitos, va. ¿Qué es lo que quiero yo acá con este proyecto, va? No podemos, digamos, ahorita, el día de mañana va a ser la última atandada que Yuli va a apuntar de zapatos, va. Eh, después vamos a, 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 digámoslo así, a, a todos los niños que tenemos son como 90 niños más o menos, va. Uh-huh. Después de esos 90 niños vamos otra vez y vamos a dar un kit de útiles. Después del kit de útiles vamos a darle siquiera una subolsita de incaparina y de leche a cada niño, va. O sea, que ya con esos 90 niños vamos a estar trabajando porque, imagínense, si nosotros venimos y venimos y venimos y se juntan un montón de niños, va. Entonces ya mañana va a ser la última atandada que tenemos apuntado de niños. Ya de ahí, con los niños que ya tenemos, con esos niños vamos a trabajar, va. La otra vez, eh, digámosle que, por, por, por grupo, va, digámoslo así, un grupo uno le tocó ahorita, eh, digamos, un otro grupo dos le tocó después su bolsa de bies, el grupo tres subasiva. Va, para que lleven un control, para que no nos hagan descontrol como aquí, va. A mí sí me gustaría que todos los niños llegaran a ver a sus casitas, va, cómo viven, cómo están y todo esto, va. Pero, eh, obviamente no se puede grabar a todos, va. Pero poquito a poquito vamos a hacer esta actividad y yo les agradezco al proyecto padrino, a todos, a todos los que están involucrados acá, eh, por este gran esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!